Ya, ahora sí, vamos a continuar esta cosa. Para ponerlo en contexto, acabo de terminar el templo del bosque. Y hay que ir a los siguientes templos, pero antes voy a sacar algunas cosas. A ver de qué me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? A ver, a ver qué tengo. Ah, tengo el pollo azul. ¿Y qué más? Nada más, ya. Vamos. A esperar. Antes de que se olvide. Ah, ya, tengo todas las arañas del bosque Kokiri y de los bosques perdidos, así que nada que hacer ahí. 47 arañas, hasta ahora. Ya, entonces... Lo primero que voy a hacer, lo que se me ocurre, es sacar la espada... ...la gran espada Gorón, la Pink Gorón. Aprovechando que ya tengo a la gallina azul... ¿Qué demonios tiene que ver una gallina azul con una espada? Difícil saberlo. Pero esto es un clásico de todas las celdas. Una cadena de intercambios. Pasémosle la gallina. Señor agradable. Ya, esta parte hay que hacerla rápido. Tres minutos para llegar a Cagarrico. Y entregar el champiñón. Por suerte está esta planta que nos ahorra un poco de camino. Y por suerte dejé bien estacionado el caballo para salir rápido. Ahí, aculatado. Vamos. Vamos a ser veloz. Vamos. Para llegar rápido... Hay que irse por aquí. Te vas a dar una vuelta innecesaria. Acá. Te bajas. ¡Ah, por la Yuya! Me he cargado pasa eso. Altera mi... ...calirio espiritual. Llego con tiempo. Llego con tiempo. Así que... No hay problema. Todavía me quedan casi dos minutos. Para hacer la entrega. Así que voy a aprovechar de sacar una piece de corazón que hay acá. Que no saqué antes. No hay problema. Ya. A ver. Ahí. Este control es un poco sencillo. A ver... un poquito. Ahí está. Acá hay piezas de corazón. Vamos por aquí Veamos que sale Ya Veamos la poción rara A los bosques Así que nos vamos a toda velocidad A los bosques Como siempre corriendo en reversa Mira, el caballo está por ahí arriba Pero no importa Bueno, sí importa ¿Viene el caballo o no viene el caballo? Ahí viene Ay, por la chucha Me carga cuando pase esa hueá Hola, hola mierda Y a correr Como dato curioso Cuando estás a caballo eres invencible No recibes daño de nada Porque este juego No está diseñado Ah, debería que esta parte Era sin tiempo O con tiempo ¿Por qué no aparece este número? Era sin tiempo Yo me acuerdo que era con tiempo Bueno Bueno Ay Era un efecto Mandela Yo juraba De what Que esta parte era con tiempo Se lo pasamos a esta niñita Ok Ok Ahora Esta sierra Hay que llevarla Al valle Gerudo Vamos a acabar Una duda Ah, tengo todas las patadas llenas No importa Ah, pensando en hacer La casa de los fantasmas Esos fantasmas Pero lo voy a dejar para después De las번 giovan De las fleeces A ver De las Hay que saltar a este puente Antes de hacer cualquier cosa Si la memoria no me falla Por aquí hay algunas arañas Las esculturas doradas que debería capturar Si, aquí está Recuerdo que habían dos La otra debe estar por acá Ya está Y ahora sí Vamos a entregarle la sierra a este desgraciado Y este debería darme la espada corón rota Ya, espada corón rota Debería llevarle a la montaña Ay, rayos Caña corón Esto estaba por donde era Ah, ya me acordé Ahí cierra la villa cagarrico Y ay, rayos ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 El rey solo está congelado ¡Ja! ¡Verdad! Me había olvidado esa cosa Vamos a tener que pasar a la caverna de hielo primero La cuestión es atravesar Pero no importa Porque eso no va a... No va a interrumpir Va a ser que la continuidad sea un poco rara Porque cuando uno se mete a la caverna de hielo es para... Separarse para ir al templo de agua Un poco más adelante Pero no importa Vamos a hacer esa... Esa gracia primero A ver, un momento Se me cae sin batería el 3 Ahí sí Ya, ahora sí Eh, bicho feo Me parece que aquí también hay una araña que puedo capturar Como adulto Tengo que las capture todas como niña Aquí ¿O no? Sí, ahí está Ah, borre la chucha Ah, 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 ah No voy Puta. Puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Basta. Ay, pero bueno, está en el fuego azul. Ay, no importa. El fuego azul lo consigo en la caverna de hielo, así que no hay problema. Me parece que había una araña aquí en la cascada, creo. Sí, allá arriba está. Están por todos lados esas collinas. Ahí está el Razor acongelado. Tengo que descongelar al desgraciado para poder darle la receta. La receta. Ahí está el Razor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver si la memoria no me falla Si hay algunas cosas que puedo sacar Antes de entrar a la caverna de hielo Voy a ir por aquí primero No me acuerdo si necesitaba los guantes Pero no pienso nada con ver Ah, sí, necesito los guantes Para mover esa roca La roca no la puedo mover si lo puedo Ya, vamos a la caverna de hielo Me acuerdo que por aquí hay una pieza de corazón también Hay que saltar los campanos de hielo Esta parte es un poco Es un poco difícil Ay, por la chucha La hueá Ya Aquí estamos En los hielos Entonces Ahí al fondo está la pieza Vamos a buscarla Ya, esto fue rápido Lo próximo es ir a la caverna Ah, y otra vez Con un carajo Opa Las leyes de la física Ja, 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 ja Ya, lo sé Ah, mono culiao Ya está Ya, caverna de hielo Aquí también hay piezas de corazón Y arañas que curar Opa Opa No vi venir Ah, rápido No vi No vi No vi No vi No vi No vi Ah, por la chucha Una arañita Ah, por la chucha Opa Acá Hay murciélagos de hielo A ver si los puedo matar a la distancia Ah, que cuesta apuntar con esta Ya, no estoy gastando muchas flechas en esto Ay, no, cuidado Y se fue Bueno, de mierda Ya, aquí... Ay, por la chucha Estos son el tipo de cosas que normalmente se intuyen No necesitas que te lo estén diciendo Hay fuego azul Hay hielo rojo Cuando yo jugué esta cuestión estaba en inglés Y yo no sabía nada Pero lo primero que se le ocurrió fue agarrar el fuego azul Y ya sabes, se lo da el hielo rojo No necesito No necesito No necesito Fría. Parece que aquí está el mapa. Mapa. A ver si alcanza así. Ah, es una botella. Bien. 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 Vamos a ir por esta equipe de verdad. Ay, que cuesta apuntar con esto A ver Si puedo, si puedo Puta, que soy malo Muy sensible a esta cuestión Rocky, no te subas ahí Ay, derrube Después el gato Rocky me rompe las cosas Arañas ¿A todo esto cuántas llevo? 53 Ya puedo sacar noticia de corazón Entonces Vamos a usar este bloque para conseguir Las monedas plateadas Un momento, un momento Ya, ahora sí Esto va para allá Ya es el caso, ¿no? Sí Ah, siento Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Pero por la chucha! ¡Qué maraculida! ¿Cómo le hago para llegar a esta posición? Me parece que no se puede desde aquí Así que... No, no se puede, ya no importa Cuando algo no se puede resolver Siempre se puede hacer esto Empezar de nuevo De hecho, creo que debería sacar esto primero Será así lo más rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que... No lo hice bien Ya no importa Porque igual sirve ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viene precisamente por las botas de hierro. Por eso el Templo de Agua es tan insufrible. Básicamente es esto. Poner pausa. Poner botas. Poner pausa. Poner botas. Claro, aquí no es tanto, pero... Pero es que cuando estáis en un calabozo donde tenés que hacer eso todo el tiempo y a cada rato, ya así. Descansa un poco. No, pero aquí era... No se toca matar a la araña. No se toca matar a la araña. Me parece que aquí sale o la brújula o una pieza de corazón. No me acuerdo. La pieza de corazón está congelada. Esa es la brújula. Brújula. Esa es la brújula. Esa es la brújula. Esa es la brújula. Esa es la brújula. A ver, ¿habré sacado todo? Sí Tengo todas las arañas Saqué la pieza Sí, saqué la pieza ¡Afuera! Ya, aquí hay una pieza de corazón que está debajo del agua Aquí vas Y te hundes Como si te matara la mía fria japonesa Ahí está Muy bien ¿Me damos un corazón? ¡Hola! ¡¡Héüey! ¡Argh! Ya, ahora descoge la muestra, desgraciado. Y le damos la receta. ¡La receta! ¿Qué es? Rana ojona. ¡Oh! He muerto la vida. Se acordó que estaba congelado. Un pequeño extra, tengo la túnica sola. ¡Santo que ayuchas! Ya, tengo que llegar rápido al lago Gilia. No se pueden utilizar las canciones de transportación. Si uno las usa, se quita todo el tiempo automáticamente. Ah, me acabo de acordar de algo. Me pregunto. No, no están las ranas. Ah, ya. Gil. Eso se hace cuando niño. Mierda. Me queda poco tiempo. ¡Vamos rápido! Ahí está mi caballito bien estacionado. ¡No, toque mierda! ¡No! Ah, ya. Si no. ¡No! Ah ya. Siempre ha pasado, no. Ya, bien. Y llego. Tengo tiempo hasta para acomodar el caballo. Oh, de veras, no había hecho esa escena. Ya, aquí, uno llega acá y tiene que dejar el caballo bien estacionado. ¡Pero bájate, hueonos! ¡Por la puta! ¡Conche de tu madre! ¡El héroe culiao! ¡Ahí está! Ha, 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 ha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya, está en la parte difícil. Cuatro minutos para llegar a la montaña de la muerte. A la cima. Por eso es vital dejar el caballo estacionado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Importantísimo! ¡Ah, conche de tu madre! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué me vas a esta wea! ¡Che tu madre! Ya, vamos rápido. Ya, es igual a alcanzado. Ya, y agua al alcor. Ya, en reversa, y más rápido. ¿Llegamos o no llegamos? Sí, sí llegamos. Hay que ignorar a todos estos huevos. Ya, a la planta. El daño importa pico, bueno. Tengo mucha vida. Ya, así ya hay tiempo. Ya, así ya hay que ignorar a todos estos huevos. Negocio de cuchillos. Cuatro días. Yo me acuerdo que eran tres. Ya, para decirle rápido. Ahora es noche. Ahora es día. Ahora es día. Ahora es día. A ver, a ver si me da la... Un diablo. Un diablo. Ahí está Vamos a ir con esta espadota Porque sí Ya, ¿qué sigue ahora? ¿Sigue ahí visitar a los Gorons? Ah, vamos allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, este objeto Esta placa, título de reclamo Desde ahora en adelante no sirve para nada Pero absolutamente nada Así que Apenas tengo la oportunidad voy a aprovechar un bug Para reemplazarlo por algo que sí es útil La araña está ahí atrás Upa A ver cuántas arañas tengo ya Tengo 55 ¿Y tengo todos ya? No Ah, porque esta parte cuenta como el campo de Irule Aquí voy a necesitar bombas ¿Qué? ¡ 구�úrf! ¡ Coba! ¡ Paz! ¡ Ah! ¿Dónde está la wea? Ah, la ley seria Tengo que parar a ese wea Espera, tengo a un chute también Mala idea Ah, por la puta monoculeado No me acuerdo del timing Ese es el detalle Ahí está Ah, la ley seria Ah, pero como habla. Ah, pero como habla. Bueno, ya tenemos las tres turistas. A ver, ¿qué tenía esta tienda de bueno? Nada. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Nada, de esto lo puedo sacar aún. Ah, 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 ah... Ver el martillo Ver el martillo Ver el martillo Lo que voy a hacer será Lo siguiente Y la memoria no me falla Que parece que si Aquí debería haber Un agujero No No importa Oh acabo de olvidar Algo interesante Ya Acabo de acordar de algo Algo que es muy útil Vamos al Aguagilia Y no son las flechas de fuego Otra cosa Recuerden que por aquí hay una araña Creo O no Si Debería estar arriba del árbol Bueno no importa A ver No la verdad No era A pescar lo que se me venía A la mente Lo que se me venía a la mente Son los espantapájaros Que están aquí Voy a matar a este bello El espantapájaros Esto Esto es muy útil Oh si Esta cuestión Es súper útil Pero nivel Dios Aquí tenemos la ocasión Le toqué Esa cuestión Sencilla Porque es fácil De recordar Entonces Me pasaba En ocasiones Que se me olvidaba La canción Que le había enseñado El espantapájaro Como niño Y tenía que hacer Todo de nuevo Lo más fácil Ya Vamos a empezar A ver A ver De cuánto El récord Algo Tengo que hacer Tengo que hacer Escupe, una problemas No, ese no, yo quiero ese de allá. No, ese de ahí no, eso no me conviene. Yo quiero ese hueón, ese hueón es el más grande, estoy seguro. Agarró el tiro. Ay, monoculiao. A ver... Puta se fue, la hueá que fracasó. Ahí está el hueá. Me dejó el visto. No, 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 no. Aliás, por aquí. ¿Todo cierto? No, nada, nada. Eso Este es de La hueá penca Por la puta A ver ese Ahora vamos a probar ahí Mira, quiere picar Quiere picar el desgraciado No Me dejó el visto A ver si de allá Ah, pico muy rápido De este terreno chico Seguidito Este es el marrón de estrellas Este es el marrón de estrellas En el marrón de estrellas Mirad lo desgraciado. 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 ¡Suscríbete! No, no pesca. ¿Así? Difícil saberlo. A ver, ahora sí. Deja de hundirte, por favor. ¡La suya! ¿Y se fue, culiao? ¿Dónde se metió? No importa. Eso es, muerde el cebo. Se metió. ¡No. El cebo. La suya porque lo que me gustó. No. ¡Vamos a verlo! Ahí está Muerte desgraciado Muerte Esa cara Mida se lo está pensando Mida se lo está pensando Mida se lo está pensando Música 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 ¿Cuánto tiempo llevo ya? Una hora y media. Ve a picar, va a picar el huevo, mira. No, 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 no quiere picar por la chucha. ¡Gracias! 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 ¡Bien coche de una vez! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Tengo culiado! ¡Ven pa' acá! ¡Ah, ese me está arrancando! ¡Ay, coche, tu madre, no! Se me han perdido tres pescados. A ver. Creo que no se puede, pero... Ah, espera. No, no puedo pescar, deja el agua. No, no, no. Ya, pero es más cómodo estar cerca del agua. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Ahh! La weah Nunca había perdido tantos peces. No 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 había perdido tantos peces. Un fracaso como pescador. ¡Opa! No había perdido tantos peces. 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 ¡Upa! ¡Ven pa' acá, maricón! ¡Ah, chiquirito! ¡Ay, chiquirito! ¡Oh, he visto un pescorre y asado en el sebo, weón! ¡Ah! ¡Hijo! Ya, no importa, ya, vamos a ir. Ya, fue suficiente. Nos fuimos. Creo que es el agua más grande que he sacado desde siempre. Creo que el pescado más grande que he sacado antes era de 22 o una o así. Nunca de 24. Ya, entonces yo tengo la canción del espantapájaro, la escala dorada, escama, la escama dorada. Voy a sacar un par de piezas de corazón. Uno que está arriba de esta casa. Ya, aquí hay complicación porque los cuervos te atacan. Eso, maticones, culiado. A ver qué vas a llegar arriba sin que me ataque un cuervo. Excelente. El oro está aquí. Ah, fantástico. Ya, ¿y qué más? Ay, es que todo ya lo completé, la ojilla me faltan algunas cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo sacar la flecha del fuego? Sí. Ya que estoy acá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Creo que ahora no lo alcanza. Logro sacarlo como debe ser después del Templo de Agua. Ahí sale la Luna. Bueno, esto es con el Sol, pero la Luna no funciona. No, no, no. No, no, no. No importa. Ya voy a dejarlo hasta aquí porque ya llevo como... ya casi dos horas. Y mañana tengo que levantarme temprano. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Lo voy a dejar justo aquí en el Templo de Fuego. Aquí en el Templo de Fuego. Para continuarlo luego. Vamos a guardar. Ya. Eso sería todo por hoy. Adiós.